Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Concalzolano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que López Obrador está haciendo tendencia en todo el mundo. No solamente en los jóvenes mexicanos, sino que también ahora, hasta en Japón, le hacen un homenaje al presidente López Obrador. Le mandan una fotografía, le escriben un mensaje y le piden que, por favor, se tome el tiempo de acudir a Japón para hacer una conferencia porque los jóvenes lo quieren conocer. No solamente América Latina, no solamente en Europa, sino que también en países asiáticos y de otras partes del mundo, como China y Japón, López Obrador está dando de qué hablar. ¿Quieres conocer a estos jóvenes estudiantes y por qué admiran tanto al presidente? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Pero antes de iniciarte, quiero platicar que el Charro Político ya tiene su segundo canal, que es Charro en Vivo, donde estaremos publicando y transmitiendo en vivo para tener una mayor interacción de forma directa al instante contigo para que puedas expresarnos tus denuncias, lo que está pasando en tu localidad, las corrupciones, si tú ves que algún funcionario no está trabajando de la forma correcta, cosas que no esté enterado el presidente y que es necesario que lo sepas, injusticias que estés viviendo, es el momento y será en este canal. Para que mientras que estemos transmitiendo, tú puedas estar escribiendo en el chat y nosotros estemos agarrando la información para estarla platicando, abundar más, inclusive, ¿por qué no?, hacer una investigación y dedicarle un video en especial para que retumbe en redes sociales. Así que ya lo sabes, Charro en Vivo, te dejo el link en el primer comentario, suscríbete y activa la campanita porque a veces YouTube es mala onda y no te informa de nuestros videos. Pues bien, arrancando con la información en nuestro canal, te quiero platicar que el presidente sigue dando de qué hablar, caray. Y es que ahora nos sorprende con lo siguiente, pues ahora jóvenes de Japón le lanzan un mensaje al presidente López Obrador, donde le dicen que lo admiran, que lo quieren, que lo aprecien y no solamente eso, sino que le piden, le imploran y le ruegan al presidente de México que acuda, que no sea malito, se dé una chancita y viaje a Japón porque lo quieren conocer. Quieren una conferencia mañanera para poderlo entrevistar y que les explique todas las dudas de cómo le ha venido haciendo para marcar un par de aguas en la historia mexicana, tal cual. El día de hoy te lo voy a presentar. También vamos a hablar cómo es que el presidente pues exhibe estas famosas cámaras espías y por qué sigo insistiendo que es importante que realmente revise cada rincón de Palacio Nacional. No porque el presidente deba de tener miedo, no, pero creo que es importante saber quién está detrás de este espionaje y quién es el infiltrado. También te quiero platicar lo siguiente y es que Felipe Calderón ya anda temblando, se reabre el caso ABC y todo parece indicar que Margarita también podría estar compareciendo. Ahora sí ya se les armó. Oye, arrancamos con la información y dice lo siguiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo es una referencia en Latinoamérica, la honestidad, la valentía y la lealtad a sus naciones han trascendido más allá de lo imaginable. Hashtag, es un honor estar con Obrador. Hashtag, AMLO, éxito presidencial. Hashtag, AMLO, lujo de presidente. Hashtag, AMLO, estamos contigo. Y es que luego de ver a la oposición choricera que así mismo lo etiquetó Damián Alcázar porque luego mi mamá me regaña que por qué les ando diciendo choricera. Repito, yo no se los inventé. Lo dijo Damián Alcázar. Y después de ver que este primero de septiembre pues hicieron ahí otra vez otra marcha que repito, López Obrador no se opone porque todos tenemos la oportunidad de manifestarnos. El problema es cuando no hay sustento en la manifestación o hay manipulaciones. Pero bueno, ya será cuestión de cada persona que acudió el primero de septiembre. Si se quieren prestar a eso adelante, ellos ya sabrán. Pero bueno, yo hago un llamado a que se den cuenta que mientras eso está pasando en otros países pues admiran, aprecien al presidente. Y aquí tenemos, la verdad les gustaría decir, me gustaría decirles que sé japonés, pero no. Aquí tenemos lo básico que es López Obrador, AMLO. Y aquí tenemos unas frases donde pues todo parece indicar que lo quieren conocer. Aquí tenemos a profesores y aquí tenemos a jóvenes que pues le mandan esta fotografía al presidente. Entonces vemos cómo pues esto está marcando tendencia y está dando mucho de qué hablar. Estoy segura y ya etiqueté al presidente para que se dé cuenta y le cause mucha emoción. Esta nota fue retuiteada el día de hoy y dice, Qué bonita foto, hashtag es un honor estar con López Obrador. Preciosa imagen y bueno, es algo de lo que la gente se siente orgulloso. Y es que López Obrador está marcando tendencia. Posiblemente pues ya vimos aquí pues peticiones de que quieren que vaya. Ya sabemos que López Obrador pues ha sido un presidente que lo han invitado bastante a acudir a dialogar con otros presidentes. Sin embargo, López Obrador es un poquito más reservado. Dice, bueno, a mí me gusta hacer política interior. Yo no quiero salir del país y lo entiendo. Si partimos en el sentido de que ahora pues son viajes comerciales, yo sé que le va a demorar mucho tiempo y eso le preocupa. Pero pues creo que también voy a dejar esta encuesta en los comentarios. ¿Te gustaría que López Obrador viajara a conocer a estos jóvenes que le piden una conferencia mañanera? Déjame en los comentarios o crees que el lugar de López Obrador es aquí y no debe de salir del país porque luego todo se puede venir abajo. Lo que sé que opinas, déjamelo aquí en los comentarios y que se prenda la encuesta a ver qué opinan los charritos. Pues bien, continuando con la información, vemos que esta no es la primera vez que sucede esto y qué bonito que el presidente pues esté marcando tendencia. Hace una semana les platiqué lo siguiente y es que el próximo presidente de Estados Unidos, si así todo lo marca y las energías y la gente de Estados Unidos y le permiten a Sanders ser presidente, todo parece indicar que un pilar base será López Obrador. Podrás decir, ay, que un calque exagerado. Recordarán el video donde les mostré que en plena campaña Sanders pudo haber invitado a cualquier persona, mis queridos charritos, a subir al podio. Pero decidió a un joven mexicano con la camisa de López Obrador y yo se las mostré y dice, aquí lo estamos viendo, donde yo les mostré que efectivamente pues, y esto era lo bonito, aquí lo estamos viendo en pantalla y aquí estamos viendo el mecanso ganso. Sanders lo invita a pasar y que dé su testimonio y pudo haber, repito, pudo haber invitado a cualquier otra persona, pero creo que fue ahí plan con maña, plan político, mostrar la imagen de López Obrador. Sabemos que es el principal contrincante de Donald Trump y mucha gente realmente quiere que gane Sanders para que por fin México y Estados Unidos puedan llevar una buena relación, que sea crecer, crecer y no solamente yo y al último México ya cuando me sobre. Entonces, creo que esto es bueno. Además, aquí también tenemos que el presidente, bueno, uno de los candidatos en Argentina también asegura que si gana la presidencia de Argentina se sumará a López Obrador, lo cual me parece pues algo impactante como pues López Obrador se está llevando toda América Latina y que inclusive justamente después de esto el señor se posicionó arriba en las encuestas. A lo cual también hice un llamado, muchos me dijeron que sí estaban a favor, otros que no, que políticos utilizaran la imagen del presidente porque les daba el miedo de que existiera pues esta situación de que como saben que López Obrador está haciendo un buen trabajo y que es popular entre la gente porque muchos lo quieren que al final pues se utilicen la imagen pero no terminen impartiendo la política, la justicia como lo hace el presidente. Entonces, vi comentarios que me decían que sí era bueno pero que también pues les pedía a estos candidatos que si iban a usar la imagen de López Obrador lo hicieran con responsabilidad y creo que es un punto muy bueno y es un punto muy interesante y yo también hago el llamado, si van a utilizar la imagen del presidente háganlo con responsabilidad, no solo para colgarse, no nada más para colgarse de su fama sino porque realmente creen y apoyan la imagen y piensan seguir ese camino. Esa es mi humilde opinión ante esta situación porque después imagínense que hagan un mal trabajo en Argentina y quemen la imagen del presidente, creo que no es justo tanto trabajo que nos ha costado y que vemos cómo es admirado en otras partes del mundo. Pues bien, continuando con la información mis queridos charritos y arrancándonos con todo, te quiero platicar lo siguiente y es que pues no es de sorprendernos pues que veamos pues tanto apoyo por parte de estos países también sabemos pues cómo aquí en China pues se ha llevado una buena relación y creo que eso es muy, muy bueno. Aquí tenemos la nota que dice lo siguiente ¿Cómo México y China detonan relación? Si bien es cierto la imagen es de Japón pero también sabemos que con China se han llevado buen sabor de boca el gobierno mexicano porque ha habido buena respuesta de ambas naciones asiáticas. Pues bien, continuando con la información, seguimos con esto recordarán que hace unos días yo publiqué un video donde aseguraba que es importante revisar el tema de las cámaras ¿Por qué? Porque pues podría ser que hay algún infiltrado, alguien traicionero que no solamente sea como para dar a conocer información secreta del presidente en la política nacional sino que también se podría tratar, aunque se escuche un poco descabellado, de la CIA. ¿Por qué? Bueno, no es la primera vez que vemos infiltrados en México que le trabajan en la CIA y que trabajan para la política mexicana entonces creo que esto sería muy muy importante revisar puse mis fundamentos y te invito a que vayas a ver ese video muy sustentado donde inclusive había personas de Enrique Peñeto que le trabajaban a la CIA entonces creo que esa y que nos hace pensar pues que esas camaritas no pudieran tener algo que ver entonces mucho cuidado o aunque sean de la misma oposición o alguien que lo esté traicionando creo que debemos tener mucho cuidado porque eso del espionaje pues no es ser leal que repite López Obrador no le da miedo no ha mandado a investigar porque pues no le importa que lo estén escuchando porque él no hace nada malo pero sigo con la idea de que si se tratara pues de la CIA o de alguna otra agencia internacional pues creo que no lo debemos permitir debe de haber un respeto y no tienen por qué meterse en nuestro estado mexicano vamos a ver el video donde López Obrador exhibe las cámaras esta es la cámara estaban creo que haciendo la limpieza pero esta es la cámara no pudieron extraer nada no me comentaron la sala de pues no es de junta es lo que era el comedor allí hemos tenido reuniones con gobernadores con empresarios yo he publicado algunas imágenes sobre este salón ahí está esto es pues bien esa fue la cámara que López Obrador mostró y bien dijo el presidente que es una sala donde pues se lleva reuniones importantes con gobernadores, embajadores o personas que vienen a visitarlo donde prefiere pues irse a ese lugar tal vez porque sea más cómodo le guste la sala entonces creo que sí es importante aunque el presidente pues no le preocupe vemos la sonrisita de todo está bien pero a mí sí me gustaría que se investigara sabemos que López Obrador no cuenta con seguridad entonces creo que pues sí hay que cuidar un poquito y la verdad es que para entrar a Palacio Nacional pues sí, sí hay seguridad pero sabemos que a López Obrador no le gusta gastar tanto en eso porque no lo cree necesario sin embargo yo sigo diciendo que sí siendo él el presidente y la verdad yo he visto en los comentarios de los mexicanos que a ustedes pues no les pesaría pagar no les pesaría oye a los mexicanos no les pesaría no les pesaría perdón pagar por una buena seguridad para el presidente a diferencia de un Felipe Calderón que le seguimos pagando mucha seguridad y la verdad es alguien que no abona a nuestro interés pues bien ya para concluir tocando el tema de Felipe Calderón pues ¿qué creen que pasó? pues resulta que López Obrador reabre caso de ABC Calderón debe preocuparse abogado de padres lo señalan como responsable donde Margarita ojo esta no era una estancia infantil esta era una guardería de una familiar de Margarita guardería privada no estancia infantil donde pues había no había condiciones de seguridad y como era comadre de Margarita pues le hicieron el paro para cerrar el caso y darle la espalda a los padres a lo cual pues exigen que se le investigue porque ahí hubo complicidad para que no se le hiciera justicia a los padres pues bien con esto concluimos el video déjame tú unos comentarios y dime qué opinas al respecto de las imágenes que el día de hoy te mostré yo soy Junca Solano y nos vemos hasta la próxima do 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 ¡Gracias!